Quiero decirles a ustedes para que haya una información veraz y confiable sobre el tema de Frena, antes de ir a mensajes. Frena, Frena ha encontrado que desde el gobierno del presidente López Obrador se mandó un caballo de Troya adentro del campamento de Frena en el Zócalo Capitalino. De hecho, hace tres días hubo una acusación en la que supuestamente un integrante del campamento había sido acusado de un ataque sexual, de una violación. Esto es propiciado todo por el caballo de Troya, por estos infiltrados que está mandando el gobierno de la Cuarta Transformación para desacreditar a Frena. ¿Qué venía después? Para esta semana había programado meter en el campamento drogas, petardos explosivos y elementos que hicieran ver a los integrantes de Frena como delincuentes. ¿Por qué? Porque hay el absoluto pavor por la manifestación, macro manifestación convocada por Frena para el próximo 21 de noviembre. Es decir, el gobierno de México encabezado por López Obrador está intentando por todos lados de desprestigiar, de dividir y de fragmentar a este Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue la decisión tomada por Frena? La decisión fue la del desalojo del Zócalo para dejarlo vacío y poderlo ocupar porque si estuviera lleno con el campamento, el día 21 no podía entrar la gente al Zócalo porque estaría lleno de tiendas de campaña. La idea era vaciarlo, evitar la infiltración del caballo de Troya y con ello el día 21 llenar al Zócalo de toda la cantidad posible de personas que pudieran llegar a llenar el Zócalo más las calles aledañas, aparte de que esta convocatoria para esta marcha del día 21 está hecha también para las principales ciudades de la República Mexicana. Será la manifestación ciudadana más grande de la historia de México que se manifiesta en contra de un presidente de la República por sus actos cometidos, dolosos, rompiendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, hay un grupo dentro de Frena que dicen ha sido mucho el sacrificio y nos queremos quedar en el campamento. Esto divide a la orden de Frena de sacar a la gente del campamento, quitar el campamento porque hay gente dentro del campamento que se resiste a dejarlo. ¿Quién tiene razón? Pues los dos. Tanto Frena de querer desalojar como esta gente que se ha sacrificado por semanas y por meses de estar ahí contra de todo tipo de inclemencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo pienso que lo que va a pasar es que el tiempo va a acomodar todo como todo lo acomoda. No quiero con esto hacer de ello una filosofía barata. Lo único que estoy tratando de decir con esto es que lo que no se puede permitir, Frena, es una división hacia adentro. ¿Por qué? Porque poco a poco, tesoneramente, el gobierno de López Obrador lo que ha intentado es justamente esto, dividir al movimiento. ¿En dónde se unifica todo? En el día 21. Y yo te pregunto, si es que hay esta convocatoria, ¿irías a una manifestación? Este gran despertar de México, esta vez la de millones de mexicanos que desde la clase media le diremos al presidente Fuera López. Todo México en el monumento a la revolución. Y de ahí, Frena, ya nada lo frena.